En la plazoleta ubicada frente a la alcaldía en la localidad de Kennedy, pues a esta hora se desarrolla una feria gastronómica y artesanal preparada por la red de mujeres emprendedoras, una oportunidad de empleo para las amas de casa de la zona. El proyecto beneficia a las mujeres cabeza de hogar o algunas que no cuentan con empleo fijo y necesitan una entrada económica para el sostenimiento de su familia. Es algo que lo saca uno de la rutina diaria de que tuvimos que los hijos, que ando hijos y entonces esto nos entretiene y fuera que nos entretiene, pues ganamos dinero. Eso es lo que necesitamos nosotros, que nos acompañen y nos apoyen en la producción de la economía. Todas estas mujeres ponen en práctica los conocimientos que tienen de manualidades, artesanías y gastronomía. Ya como nosotros somos personas mayores de edad, entonces para nosotros es una satisfacción sentirnos útiles todavía, ejerciendo nuestros conocimientos que hemos adquirido. La agrupación de mujeres emprendedoras nos muestra claramente una iniciativa que es exitosa y que ellas han venido realizando en varias partes de la localidad y de la ciudad. Así se promueven los derechos por la mujer, al mismo tiempo se previene la violencia intrafamiliar y se brinda una oportunidad laboral digna y de igualdad.